Bueno, buenas tardes. Mi nombre es William Fonseca y mi compañero, Albert Mota. Bueno, hoy les vamos a explicar lo que es Docker. Entonces, ¿qué es Docker? Docker es una plataforma open source para crear, empaquetar o ejecutar aplicaciones. Docker permite separar las aplicaciones de nuestra infraestructura para poder entregar software de manera más óptima. Con Docker podemos manejar la infraestructura en el mismo modo que manejamos nuestras aplicaciones, por lo que nos permite limitar el tiempo entre la creación de una aplicación y su puesta en producción. Entonces, Docker ofrece lo que es la plataforma Docker, provee la habilidad de empaquetar y ejecutar una aplicación en un entorno aislado llamado contenedor o container. El aislamiento y la seguridad permite ejecutar varios contenedores en simultáneo en un host específico. Los contenedores son significativamente más ligeros y contienen todo lo necesario para ejecutar las aplicaciones que allí se creen. Por lo que no es necesario preocuparse por instalar dependencias para que una máquina pueda ejecutar cierta aplicación. Con esto podemos compartir contenedores de manera mucho más eficiente mientras seguimos trabajando en esa aplicación. Y con esto tener la certeza de que la persona a la que le enviamos un contenedor o una imagen podrá ejecutar dicho contenedor de la misma forma en lo que lo haríamos nosotros en nuestro computador. Entonces, ¿qué provee la plataforma Docker? Básicamente, nos permite manejar el sitio de vida de los contenedores, crear una aplicación, instalar sus dependencias usando los contenedores y que el contenedor se convierte en sí mismo, o sea, se convierte en un medio para poder probar y distribuir las aplicaciones. También nos permite compartir nuestra aplicación en un entorno de producción, pudiendo funcionar en un centro de datos, ya sea local, o con un proveedero en la nube, o con un servidor híbrido que se compone de estos dos últimos. ¿Para qué usar Docker? Entonces, básicamente, digamos, una de las fortalezas de Docker es debido a la velocidad que es dado a una entrega consistente en nuestras aplicaciones. Entonces, básicamente, Docker agiliza el ciclo de creación de un software, permitiendo a los programadores poder trabajar en entornos de cierta forma estandarizados en cuanto a dependencias, por medio de los contenedores locales que contiene, valga la abundancia, nuestras aplicaciones o servidores. Los contenedores son perfectos para sitios de trabajo que se basan en la continua integración y entrega continua de software, por lo que les mencioné anteriormente, por mantener como esos entornos estandarizados. También Docker se utiliza... Ah, bueno, pues por dar un ejemplo, consideremos el siguiente caso en donde nuestro equipo de trabajo de programadores trabaja en un entorno local donde crean el código necesario y comparten dicho código con los demás miembros del equipo mediante contenedores Docker. Posterior a esto, nuestro equipo puede utilizar Docker para poder publicar las aplicaciones en una aplicación que se llama Docker Hub, que básicamente permite publicar las imanes que uno crea. Entonces, cuando nuestro equipo utiliza Docker, puede ejecutar esos contenedores en un entorno de pruebas y también hacer pruebas manuales para testear el código que hay en dicho contenedor. Si se llegara a encontrar una falla posterior a la ejecución de dichas pruebas, el equipo puede trabajar para solucionar dicho bug en el entorno local y simplemente volver a compartir dicho contenedor. Y pues así simplemente lo ejecutan de nuevo en el entorno de pruebas para seguir verificando que el código pase todas las pruebas establecidas. Y si se llega a pasar dichas pruebas, el equipo simplemente tendría que actualizar y compartir la imagen del contenedor en un entorno de producción donde ya se encuentra un código funcional. También se puede utilizar Docker para el escalamiento y la puesta en producción que básicamente es que la tecnología de Docker nos permite flujos de trabajo altamente portables. Entonces, los contenedores de Docker nos permiten trabajar en un entorno local o en máquinas virtuales o con un servicio en la nube o pues una mezcla de distintos entornos. También tiene, pues debido a la alta portabilidad y la ligereza de Docker, Docker facilita pues dichos flujos de trabajo, por lo que se puede escalar o eliminar una aplicación o servicio como lo demanda el contexto actual de la empresa de manera inmediata. Pues permite ejecutar varios containers o contenedores en el mismo hardware. Es decir que en distintas aplicaciones que necesiten distintos entornos o software de terceros pueden funcionar nada más ejecutando pues este contenedor. Docker el dijeron, por lo que proporciona una alternativa viable para lo que son el uso de máquinas virtuales basadas en tecnología de hypervisor, por lo que puede utilizar una mayor parte de la capacidad de cómputo para lograr objetivos comerciales. Bueno, la arquitectura de Docker se basa en una arquitectura cliente-servidor en donde el cliente de Docker se comunica con el Daemon de Docker que hace el trabajo pesado de crear, ejecutar y destruir los contenedores de Docker. El cliente y el Daemon de Docker pueden ejecutarse en el mismo sistema o puede conectar un cliente de Docker a un Daemon de Docker en otro computador. El cliente de Docker y el Daemon se pueden comunicar mediante una API que básicamente son sockets de Unix y otro cliente de Docker también que se llama Docker Compose permite trabajar con aplicaciones que consisten en un conjunto de contenedores que es básicamente como un entorno distribuido de contenedores. Bueno, el Docker Daemon, el cliente Docker y el Daemon se comunica mediante la API Reset a través de Socker, Unix o una interfaz de red. También podemos decir que un Daemon también se puede comunicar también se puede comunicar con otro Daemon relativamente para administrar los servicios de Docker. También el Daemon Docker, él también escucha las solicitudes de la API del Docker y administra los objetos de Docker como imágenes, también decimos que lo puede administrar como los contenedores de redes y volúmenes. El cliente, bueno, prácticamente el Docker cliente, podemos decir que cuando utiliza comandos como Docker Run, el cliente prácticamente envía estos comandos a un Docker. También podemos decir que el cliente Docker puede comunicarse con más Daemon, más de un Daemon. El Docker Escritorio, bueno, prácticamente acá el Docker Escritorio es una aplicación que se puede instalar, bueno, para su entorno de MacWindow, que le permite crear y compartir microservicios y aplicaciones en contenedores. El Docker Registros, bueno, podemos decir que el Docker Registro, un registro de Docker, se puede almacenar imágenes de Docker, sí, él puede almacenar. También podemos decir que el Docker Hub es un registro público que prácticamente cualquiera puede usar, también podemos decir que el Docker Hub está configurado prácticamente para buscar imágenes en Docker Hub de manera predeterminada, sí. También podemos decir que cuando usa los comandos Docker Pool, sí, Pool, o Docker Run, son las imágenes requeridas, bueno, son requeridas y se extraen de su registro configurado, sí, el Docker Objetos, bueno, prácticamente cuando se usa un Docker, sabemos que estamos creando y usando imágenes, contenedores, sí, de contenedores, bueno, de redes, volúmenes, completos y otros objetos, también podemos decir que, bueno, esta sección es una breve descripción de algunos de estos objetos, sí. Las imágenes, sí, bueno, podemos decir que una imagen es una plantilla de solo lectura con instrucciones para crear un contenedor, sí, token. También podemos decir que a menudo una imagen se basa de otra imagen, sí, con alguna personalización adicional, sí. También podemos decir, bueno, la imagen se puede crear, también podríamos decir que se pueden crear sus propias imágenes, o se puede usar solo las creadas por otros y publicadas en un registro, sí, bueno, también podemos decir que las imágenes para construir prácticamente su propia imagen se crea un Docker File con una sintaxis simple, sí, es decir, como para definir, bueno, esto quiere decir que es como para definir los pasos que necesitamos o necesarios para crear la imagen y ejecutarla, sí. Los contenedores, sí. Un contenedor, bueno, prácticamente es una instancia ejecutable de una imagen. También podemos decir que puede, un contenedor puede crear, también puede iniciar y de mover o eliminar un contador mediante la API o la CLI del Docker, sí, también podemos decir que, bueno, un contenedor está relativamente bien aislado de otros contenedores, sí, y prácticamente, bueno, está relativamente bien aislado de sus contenedores y de su máquina host, sí, los contenedores, bueno, podemos decir, también lo podemos definir que, pues, un contador se define como por su propia imagen, así como cualquier otra opción de configuración, sí, que lo proporciona al crearlo o iniciarlo. Bueno, ¿cómo funciona Docker? Bueno. Docker, básicamente, pues, utiliza lo que son los namespace de Linux, que son, pues, una característica precisamente del kernel de Linux, que básicamente lo que hace es que divide los recursos del kernel de manera que un conjunto de procesos ve como tal un conjunto de recursos, mientras que otro conjunto de procesos ve un conjunto diferente, pues, de estos, de este hardware. Por lo que la característica de los namespaces funcionan al tener, pues, digamos, el mismo namespace, para un conjunto de recursos y procesos, pero esos namespaces, básicamente son recursos distintos para cada proceso. También utiliza lo que es, lo que son los contenedores de Linux, y es por esto que, básicamente, Docker, en principio funciona únicamente en un sistema operativo de Linux, pero más adelante, cuando les mostremos un ejemplo de cómo utilizar Docker, les vamos a explicar, pues, por qué Docker funciona en sistemas operativos como Windows y Mac. Luego que nosotros podamos hacer el último acero, pues, asistirisation conK. Ahora damos la harleen, porque también están la calidad superior de Macとか, ¿por qué hacer lo que es decir? Yo, no, no puedo decir.